Música 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¡Chano! ¡No se me bajó! ¡No se me bajó! ¡No se me bajó! ¡No se me bajó! ¡Es como los dólares! ¡De momento bajó! ¡No se me bajó! ¡No se me bajó! ¡No se me bajó! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, bueno en América! ¡Gracias! Gracias por ver el video.